... Nos hemos juntado aquí, después de 33 años, un año más, un grupo de amigos que nos llamamos Amigos de San Viator y organizamos una cena para un proyecto que cubrimos para manos unidas. Y este año hemos cogido un proyecto en la India para cubrir, me parece que son cuatro comunidades de niños discapacitados. Entonces es una cena que hacemos un grupo de amigos y la gente que nos acompaña son amigos que llevan viniendo los 33 años, gente que se incorpora nueva muy poquito a poco porque cuesta mucho trabajo. Estamos en la cena de San Valentín, que como todos los años la hacen a favor de manos unidas. Ya saben que tienen un proyecto concreto, este año es en la India y va gente desfavorecida y gente marginada, con lo cual se pretende ayudar a incorporar a la sociedad en la India a casi 750 personas. Por lo cual hay que darles las gracias no solamente por su presencia y por su generosidad con lo que colaboran en esta cena, sino por la parte de sensibilidad que lleva el proyecto al que va referido este dinero. Hay que dar también las gracias al Colegio de San Viator, que pone los locales de una forma desinteresada, y también a una serie de empresas colaboradoras porque prácticamente todos los productos de la cena es una donación de mucha gente de Valladolid que está concienciada con el proyecto que llevamos a cabo. Nos regalan empanadas, nos regalan el embutido, nos regalan unos pasteles para luego y tal. La cena, el coste que nos sale es muy bajito porque colabora mucha gente con nosotros, muchas instituciones, como son hoteles, colegios, el corte inglés, el helios, y la cena, bueno, nos sale un poquito de gasto, pero mínimo, mínimo. ¿Esto nos hace ser listos, tanto por la sociedad como por ellos mismos, con una rata social y se nos deniega una vida digna y crea? Pues hoy calcularemos que a ver si rondamos los 3.000 euros, por la cantidad de gente que tenemos ahora. Ha habido años que hemos recordado hasta 6.000 y 9.000, pero claro, teníamos hasta 600 personas. Este año, bueno, pues la gente nos va fallando también porque la gente se hace mayor, cuesta mucho trabajo enganchar a la gente joven, y hoy calcularemos que a ver si unos 3.000 podemos sacar. Que viva España, y siempre la recordarán, que viva España, la gente canta con andor, que viva España, la vida tiene otro valor. Sí, bueno, la tuna nos acompaña para amenizar la hora de contar el dinero. Lo que pasa es que siempre se nos adelantan un poco, y como son tan animados, pues empiezan a cantar y luego nos dejan un poquito abandonados. Pero bueno, normalmente los solemos traer porque cuando contamos el dinero, en ese impasse de tiempo, pues están amenizando a la gente para que no se abunden. Animamos, sí, a la gente, como siempre lo hacemos a través de Vis-a-vis, que es como lo hacemos siempre, que la gente se conecte con nosotros. Tenemos una página también web en el Correo de San Viator, y pueden contactar con nosotros de cualquier manera, pero normalmente se hace Vis-a-vis. Entonces sí, animamos a que la gente se anime, porque el año pasado tuvimos más gente que hoy, pero vamos bajando de gente. Entonces lo que queremos es que se anime la gente a que nos acompañe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!